Si esta junta directiva que hoy presentamos es elegida, construiremos un equipo espectacular, con jugadores indiscutibles del mundo y, por supuesto, de España. Si esta junta asume el reto de dirigir el Real Madrid, tendremos a nuestra cantera como gran seña de identidad del club. Si esta junta es elegida, se esforzará cada día por tener unas instalaciones deportivas, de vanguardia y modélicas. Debemos volver a ser referentes y líderes en el aspecto económico y, por supuesto, dotaremos al club de una estructura profesional de máxima exigencia y con la ética como elemento básico de comportamiento.